Si se espera La sandía Que es una virtud Siempre será para compartirla Y un corte bache Que agüita la chica Porque la caña La caña A nadie le engaña Disco me La cosecha Que es nuestra más grande virtud Debería de ser para compartirla Pero la gente la vende de tu cara Papá, papá, ya, ya Papá ya estoy esperando, mamá ya ya, mamá ya estoy saboreando Papá ya ya, papá ya estoy aguardando, mamá ya ya, mamá ya estoy saboreando Si la sientas es para cosechar la cara Porque la caña, a nadie engaña Porque la caña, a nadie engaña Porque la caña, a nadie engaña Papá ya ya, papá ya estoy esperando, mamá ya ya, mamá ya estoy saboreando Papá ya ya, papá ya estoy aguardando, mamá ya ya, mamá ya estoy saboreando Papá ya ya, papá ya estoy esperando, mamá ya ya, mamá ya estoy saboreando Papá ya ya, papá ya estoy aguardando, mamá ya ya, mamá ya estoy saboreando Papá ya estoy saboreando, mamá ya estoy saboreando, mamá ya estoy saboreando Se pudre la peda Y si se encima Te escalda la piña La sandía Que es una virtud Siempre será para compartirla Y un corte bache Que agüita la chica Porque la caña La caña A nadie te engaña Disco mío La cosecha Que es nuestra más grande virtud Debería de ser para compartirla Pero la gente la vende en tu cara Papá ya ya Papá ya estoy esperando Mamá ya ya Mamá ya estoy saboreando Papá ya ya Papá ya estoy aguardando Mamá ya ya Mamá ya estoy saboreando Si la sientas es pa' cosecharlas Porque la caña a nadie engaña Porque la caña a nadie engaña Porque la caña a nadie engaña Papá, ya ya, papá, yo estoy esperando Mamá, ya ya, mamá, yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá, yo estoy aguardando Mamá, ya ya, mamá, yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá, yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá, yo estoy aguardando Papá, ya ya, mamá, yo estoy saboreando Papalleros Si se espera, se pudre la pena Y si se encima, te escalda la piña La sandía, que es una aventura Siempre se da para compartirla Y un contepache Que agüita la chica Porque la caña A nadie engaña Disco mi La cosecha Que es nuestra más grande aventura Debería de ser para compartirla Pero la gente la ve de tu cara Papá, ya ya, papá yo estoy esperando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá yo estoy aguardando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Si la siembra Es pa' cosechar ¿Por qué la caña? La caña La caña A nadie engaña ¿Por qué la caña? A nadie engaña A nadie engaña Papá, ya ya, papá yo estoy esperando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá yo estoy aguardando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá yo estoy aguardando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá yo estoy aguardando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Papayero Papá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Si se espera Se pudre la pela Y si se encima Te escalda la piña La sandía Que es una virtud Siempre será para compartirla Y un corte bache Te agüita la chica Porque la caña La caña La caña A nadie engaña Disco B La cosecha Que es nuestra más grande virtud Debería de ser para compartirla Pero la gente Pero la gente la vende De tu cara Papá, ya ya, papá yo estoy esperando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá yo estoy aguardando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Si la siembra Si la siembra Es para cosechar Porque la caña A nadie engaña Porque la caña A nadie engaña Porque la caña A nadie engaña Papá, ya ya, papá yo estoy esperando Mamá, ya ya, mamá yo estoy saboreando Papá, ya ya, papá yo estoy aguardando Mamá, ya ya, mamá